Muy buenas, soy Esteban del canal, una pieza japonesa con unas líneas muy tradicionales y también con una fabricación muy tradicional. Se trata del cuchillo para talla Ikeuchi Hamono Dotsuki número 5. Es una pieza que tiene un precio aproximado de 30 euros, pero ese precio tiene trampa, porque en ese precio te llevas la cuchilla de talla, diríamos, pero no te llevas ni el encordado ni te llevas la funda, porque ese comercializa sin funda, con la cuchilla metida en una cajita de cartón con terciopelo. Y tiene una construcción muy muy peculiar. La empresa Ikeuchi Hamono es una empresa que comenzó vendiendo cuchillos para jardinería, pero que no se llamaba así, no se llamaba Ikeuchi Hamono, se llamaba Ikeuchi Kogatana, y comenzó sus andanzas en 1952, como os he dicho, vendiendo cuchillos para jardinería. Posteriormente, en el año 96, cambió el nombre a Ikeuchi Hamono, y ya su catálogo empezó a ser bastante más amplio. Cuchillos para talla, para artesanía en general, para jardinería e incluso para caza. Y son unas personas que se dedican a fabricar cuchillos de una manera bastante tradicional, con muy pocas concesiones a la modernidad. Cada pieza es única, con pequeñas variaciones en longitud y demás, porque son piezas forjadas a mano, como el caso de esta pieza, que como veis tiene además una construcción realmente peculiar y muy tradicional, que es un laminado en cobre por una cara y por el otro, como veis, no tiene ese laminado en cobre. Y es que además se combina eso con un vaciado tipo chisel green a una sola cara, como podéis ver, y que se falsea un poco con una parte ligeramente cóncava en la otra, que no es totalmente plana. Como podéis ver, esa parte que hay aquí, central, con un satinado largo, es ligeramente cóncava, y se pasa por una piedra al agua muy fina para dejarle tanto ese margen de aquí como este de aquí, liso diríamos, para poder afilarlo y darle filo en ese lado. También la construcción es peculiar porque es un acero laminado, el de esta hoja, ¿vale? Tiene esa chapa de cobre, una sección que es el acero templado y una lámina muy finita, que es el acero templado, que es lo que realmente le va a dar el filo, y que es esa sección tan pequeñita que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Eso hace que sea una pieza muy efectiva en corte, que se pueda dar una dureza muy alta a la cuchilla, manteniendo cierta tolerancia a la flexión, y que sean piezas muy japonesas en el amplio sentido de la palabra, tanto en construcción como en líneas. Como os he dicho, esta pieza viene sin funda, el peso de la pieza tal y como la veis aquí, customizada por mí, es de 86 gramos, si quitamos la funda, este cuchillo encordado pesa 41 gramos, y sin el paracord pesa 35 gramos. El precio aproximado es de unos 30 euros, y bueno, la funda que le hice yo es esta que veis aquí, es una funda en KIDEX, sencillita, una sola pieza replegada, pero dándole un poco de margen en esta sección de aquí, de arriba, para poder colocar los tornillos en esta parte, y poder dar movimiento a esa hoja tan curva. Tiene un paracord, básicamente por si algún día quiero colocarlo en horizontal, y darle un poco más de polimianencia al agarre. Pero bueno, el clip este, que es el que suelo usar yo, me va perfectamente y no me da problemas. Tiene dos agujeros de drenaje, y no hay mucho más que comentar de la funda, porque básicamente es lo que le hice yo para poder utilizarlo y portarlo encima, y poder usarlo como cuchillo de trabajo. En cuanto al mango, pues en este caso está encordado en paracord 550, eso es un trabajo que puede hacer cualquiera, yo lo hice así, como lo estáis viendo aquí, un encordado sencillito, y bueno, pues sin más, para cubrir el mango. Hice algo debajo del mango que no se ve y no se aprecia, pero que para mí tiene importancia, y que fue básicamente barnizar con un barniz para metales la superficie de cobre y la superficie de acero al carbono que queda debajo, en la que había pues una serie de letras, me imagino que hablando de quién es el fabricante de la hoja. Es un mango que es suficientemente largo, y con ese perfil con el que he regresado yo con el paracord, suficientemente cómodo para utilizarlo. De esa manera, con el barniz para metales en la parte inferior, pues me ahorro que mi sudor, una vez se acumule en el paracord y pasa la hoja, acabe dando problemas de óxido serios o de pátina en el cobre, y de esa manera pues lo mantengo limpio más tiempo. Cuando me toca reencordar, al quitar el paracord, pues bueno, la superficie queda bastante bien, suelo de vez en cuando también cambiar ese barniz para metales y no me da mayor problema. En cuanto al perfil de la curva, ya veis, muy curvo, el tamaño del cuchillo son 18 centímetros totales, de los cuales 8 centímetros son de filo útil y 10 centímetros son de mango, suficientemente largo y cómodo para utilizarlo. La hoja es una hoja tipo Quaken, muy curva, que da un perfil bastante peculiar de hoja. Este mismo cuchillo se puede conseguir con otras formas de hoja con los mismos materiales. Este caso es el Dotsuki número 5, pero hay diversos números con perfiles de hoja más rectos que este. A mí me gustaba este porque se me hacía aún más japonés y unido a esa técnica tradicional que combina en la hoja, pues bueno, me resultaba interesante el que fuese una hoja lo más japonesa posible en cuanto a su forma. La construcción, muy peculiar, con ese chapado en cobre en la parte superior, una parte central, digamos, la mirada de un acero menos templable, y luego esta cara, que es la que va realmente a coger el filo, diríamos, o nos va a servir para cortar, es un acero al carbono japonés. En este caso, un Blue Steel, o también llamado Aogami. Está fabricado por Itachi y es un acero con un elevado contenido de carbono, entre un 1,25 y un 1,35% de carbono, un contenido muy bajito de cromo, entre un 0,3 y un 0,5% de cromo, lo cual hace que sea sensible a la oxidación, y luego tiene un pequeño porcentaje de wolframio que va entre un 1,5 y un 2% de wolframio. Es un acero que adquiere un filo finísimo. En este caso, yo le suelo pasar en esta sección de aquí pasta y cuero, y por esta cara de aquí, que es ligeramente cóncava, lo que hago es pasarlo por una piedra belga azul, básicamente para dejar esa parte plana que está en los bordes, diríamos, lo más pulida posible. Adquiere un filo muy fino, tiene una retención de filo muy buena, una dureza muy elevada, y esa dureza elevada se controla un poco en una hoja tan fina como esta, que tiene solo como 2,3 milímetros de espesor, haciendo una combinación de materiales. Como os he dicho, cobre en la parte más exterior, muy finita esa lámina de cobre, una parte de un material ferroso más dulce para las flexiones, y luego la última lámina de ese acero al carbono blue steel. Esa parte cóncava es la que va a ser la parte de acero templable. Y la otra parte de aquí, la que vamos a ver que tiene el vaciado, en este caso a una sola cara, tipo chisel green, pues bueno, nos va a dar esa textura en brut en la zona del cobre, y luego la parte del vaciado simplemente está vaciada. El vaciado, para el espesor que tiene, que son 2,3 milímetros, es un vaciado bastante alto para ese grosor. El ancho de pala, de 15 milímetros en su parte más ancha, pues nos permite radios de corte muy cerrados, y nos permite, con la hoja en esta posición, hacer trabajos en madera muy precisos, y de desbaste rápido, porque tiene una capacidad de corte muy elevada, pues bastante sencillos. Si la madera es blanda, nos vamos a merendar la madera en segundos. En cuanto a la parte del cobre, ojo, porque el cobre le sale una suerte de pátina, que en algunos sitios se llama cardenillo, y que, bueno, llega a tener incluso tonos azulados cuando se deja avanzar mucho. Y ese cardenillo es tóxico, con lo cual os recomiendo que limpiéis las secciones de cobre a menudo, para no tener esa presencia de pátina ni de cardenillo. ¿De acuerdo? Es una pieza con un filo muy duro, pero también muy delicado, porque el espesor de ese filo, como veis, es endiabladamente fino. Muy cortante, pero también delicado. Es un cuchillo que si tocas, por ejemplo, con una punta mientras estás tallando, una punta de hierro dentro de la madera, pues puedes tener una tarde interesante afilando. Otra vez ese acero, porque lo más probable es que le salga una muesca interesante. Pero, como os digo, a la hora de talla con madera, un corte excelente, un filo muy bueno, una rotación de filo muy elevada, un perfil de hoja que a mí personalmente me gusta, no solo para talla, porque yo no tallo, sino para tallas de desbaste en madera generales, porque el corte es tremendo. La verdad es que es una pasada. Y lo malo, pues que requiere más mantenimiento que otras piezas menos tradicionales. El acabado de la parte ligeramente cóncava, que veis aquí, es un satinado largo, y en el otro lado, pues nos encontramos con una suerte de pulido, porque, bueno, lo he pasado bastante por pasta y cuero, y al final, pues eso se nota, sobre todo en la última sección que veis ahí, que como veis, brilla bastante. Y nada, pues veis, un cuchillo extremadamente cortador, con un filo que puede ser delicado para determinadas tareas que no son las suyas, en talla de madera, es una barbaridad como funciona, en trabajo en madera, en corte de madera en general, va muy, muy bien. Es un acero, el Blue Steel, el Agogami, que se puede llegar a endurecer hasta los 63 HRC, así que imaginaros la retención de filo que hubo que tener con esa dureza. El hecho de que hayan combinado esa lámina finita de acero con otras capas de materiales más blandos, hace, bueno, pues que sea más tolerante con el castigo, con las flexiones. Pero eso no implica que si tocas con la zona del filo algo duro, pues no se pueda dañar. ¿De acuerdo? Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado esta pieza, que para mí es una virguería de artesanía japonesa, y nada más. Espero que os haya gustado y un saludo.